Bienvenidos a Archivos ADT, ¿cómo están? Les hablo Pascal, les mando un saludo gigantesco a todos los que nos siguen en este momento. En este momento estás viendo en pantalla una famosa película llamada Lucifer Riesing del director Kenneth Anger. Este director, voy a hablar un poquito acerca de este director, este director es muy influyente en todo lo que es la cultura del cine actual, sobre todo en Estados Unidos. Ustedes pueden ver que se nota una influencia de ocultismo clara en esta película, pero no es la única. En todas las películas tiene una tónica similar. Hay mucho surrealismo, hay mucho acerca de todo lo que es el ocultismo, lo que es el esoterismo, la magia. Ha tenido vinculación con Aleister Crowley, este ocultista, y más cosas. Es bien interesante su trabajo. Se dice que él ha influenciado, por ejemplo, a todo lo que es la industria cinematográfica de hoy en día, gente como David Lynch, por ejemplo, Martin Scorsese. Pero también es un personaje muy controvertido porque, básicamente, este tipo también tiene una apuesta en el cine que es muy radical, ya, en cierto aspecto. Entonces, por ejemplo, él escribió un libro que se llama Hollywood Babilonia, que, precisamente, este libro fue censurado, fue censurado en Estados Unidos en su momento. Ya les voy a hablar acerca de ese libro y lo voy a dejar para que lo descarguen. Pero no es un director de cine, digamos, comercial, como ustedes pueden ver. De hecho, ustedes pueden ver ahora cómo un mago está girando en un círculo mágico del telema en este momento. Eso muestra la película. Entonces, para aquellos que no conocían, probablemente, les va a sorprender mucho las imágenes que utiliza. Se ha dicho que este tipo ha influenciado mucho a todo lo que es la industria de los videos musicales, de los videoclips. Con sus cortes, por ejemplo, ustedes se fijan que siempre hace cortes donde va enlazando imágenes y va poniendo efectos en las imágenes, en los cortes, para dar diferentes sensaciones. Él se declara a sí mismo como un poeta del cine. Es decir, esto es poesía en cuanto a que se plasman imágenes determinadas en lo que es en la continuidad cinematográfica. En este caso, por ejemplo, ustedes ven que hay diferentes imágenes que se interconectan. Yo les debo decir que hasta yo mismo he hecho videoclips así. De hecho, si ustedes se fijan, bueno, aquí más adelante va a aparecer la cara de Lester Crowley. De hecho, si ustedes se fijan, incluso archivos a Ether, como empieza el logo con el ojo, archivos a Ether. Si ustedes se fijan, tiene imágenes así, que son cortes efectistas. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí va a salir a Lester Crowley. Como ustedes se fijan, aquí va a salir a Lester Crowley. Y bueno, este director, como ustedes se fijan, tiene una clara tendencia a lo que podría ser el satanismo. De hecho, una de las cosas precisamente que le fue más controvertida en su época, y por lo cual también fue censurado, fue limitado, ¿cierto? Porque es como un director de culto, a pesar de que es muy conocido igual. Pero una de las principales, precisamente, razones, fue por su tendencia satanista. Ustedes saben que archivos a Ether, digamos que yo personalmente no estoy de acuerdo con el satanismo, y he hablado mucho tiempo acerca de eso, y archivos a Ether no genera contenido de satanismo. Pero sí es bueno analizar ciertas cosas, y no por eso significa que la técnica del director va a ser mala, ¿cierto? Sería dogmático y fanático si yo dijera, no. O sea, la manera en cómo ha influido en el cine, sobre todo a gente como David Lynch, que a mí personalmente me gusta mucho, los cortes que se entrelazan entre sí, que son diferentes imágenes poéticas, representativas, que pueden enlazarse en diferentes contextos. Entonces, esta manera de hacer cine, que en su momento fue totalmente experimental, es un formato hoy en día de vanguardia aún. Yo tengo videos musicales de música electrónica, que básicamente tienen estos cortes, como he dicho antes. Bueno, por otro lado también el aspecto mágico también es muy interesante, porque realmente yo siento que sí llega a plasmar el ambiente mágico, y eso es algo que es bastante impresionante. Es decir, cómo a medida del cortometraje, te vas dando cuenta de cómo se plasma el ambiente mágico con los diferentes efectos determinados que genera. Es bien interesante. Todo esto ha sido de la... Todo esto ha sido del cortometraje. No sé si estaba saliendo o no. Pero igual ahora estoy mostrando. Ahí ven, pueden ver. No sé si estaba saliendo o no. Así que les voy a mostrar igual. Entonces, este director de cine, que ha sido muy influyente, también tiene un libro que se llama Hollywood Babylon. En este libro cuenta algunas cosas, algunas supuestas cosas sobre el mundo de Hollywood. Y, bueno, habla de pedofilia, habla de drogas, que estaría en el mundo hollywoodense. Y hace una historia del cine, de cómo el cine se va desarrollando en el tiempo, en el siglo XX. Pero lo cuenta con... Sin pelo de la lengua, lo cuenta con picardía, cuenta un montón de cosas que son bastante... bastante controvertidas. De hecho, por eso el libro fue censurado en su momento. Entonces... Bueno, yo voy a dejar para que descarguen el libro. Porque a mí me parece de cultura general. A mí no me parece que el tipo esté mintiendo. De hecho, a mí me parece que el libro es como una especie de vendetta a el ambiente que él vivió en su época como director de cine. Que estaba tal vez marcado por una tendencia, una manera de pensar, una manera de ver el mundo, el cual él no se sintió a lo mejor atraído. Entonces, como una especie de vendetta por no ser a lo mejor aceptado en este círculo de directores o en este círculo hollywoodense, ¿no? Que bueno que él personalmente en la entrevista ha dicho básicamente que la creatividad es la importancia dentro del arte. ¿Ya? Entonces, de repente, con los contenidos de Hollywood, con el formato, evidentemente, es muy limitante. Entonces, pareciera que en este caso Kenneth Anger escribe el libro para precisamente vengarse de todo este ambiente que se vivía en Hollywood y que hasta el día de hoy se vive. Algunos dicen, algunos conspiranoicos, ¿cierto? Han salido muchos videos que hablan sobre Hollywood, sobre la pedofilia, sobre supuestos rituales que se hacen satánicos. Esto sería como la fuente, el origen de esto. Es decir, Kenneth Anger lo que hace es por ejemplo es hablar de a Lester Crowley, por ejemplo, habla de Lester Crowley dice que Lester Crowley pasa por Hollywood y que Crowley define a a la gente de Hollywood como cocainómanos. Fíjense usted, a Lester Crowley, a Lester Crowley un tipo también controvertido, ¿no? Con una historia controvertida. Él define a la gente de Hollywood. O sea, la gente de Hollywood es peor que Crowley. En ese tiempo estoy hablando, en ese tiempo. Cuando pasó por ahí. Entonces, es muy interesante conocer la fuente de estas visiones también conspiranoicas que se generan acerca de lo que de todo como una especie de culto oscuro, oculto, que estaría en esta mente cinematográfico, pero básicamente también tiene que ver con una cultura de la época. porque, por ejemplo, este director ha trabajado con Mick Jagger, ha trabajado con Jimmy Page, por ejemplo. Ha trabajado con muchísima gente que, bueno, Jimmy Page es el guitarrista de Led Zeppelin, una banda que a mí personalmente me gusta mucho. Rolling Stone también me gusta, pero no tanto. Y bueno, se sabe que Mick Jagger con David Bowie también han estado muy relacionados a lo que es el ocultismo. Yo he visto una entrevista en una conferencia, creo que es, a Jimmy Page en una universidad importante de Inglaterra, donde él precisamente habla acerca de su interés por la Golden Down en su momento. Entonces, toda esta visión, ¿cierto?, que se ha genado en la conspiración o idea de que Hollywood precisamente tiene como un ambiente oculto, ¿no?, donde incluso se harían rituales de sacrificio. Eso se dice en la conspiranoia. ¿Ya? Vendría precisamente de esto, vendría precisamente de lo que dice este director, y yo aquí tengo el libro. por ejemplo, tenemos Hollywood Babilonia es el libro de cotilleo más famoso de la historia del cine. Anger lo cuenta todo con pelos y señales, orgías, heroína, borracheras, demencias, asesinatos, y como todos los escándalos de las estrías del celuloide, eran tapados convenientemente por las productoras o la propia policía. Así empieza el libro. Entonces, aquí habla de varia gente que supuestamente sería, o era en su momento, porque habla de la historia del cine, ¿cierto?, en todo el siglo, en todo el siglo XX. Habla del cine, por ejemplo, años 20, y cómo las drogas, ¿cierto?, estaban presentes en ese momento en el cine. Entonces, aquí este tipo habla de varias gente que supuestamente tendría tendencia de pedofilia dentro de Hollywood. Y de cómo se fue transformando todas las estrategias que se hicieron, cómo se fue transformando el ambiente cinematográfico. Él ha llegado a decir incluso que MTV copió el formato que él tenía. Es decir, básicamente MTV, los formatos de videoclip que utilizaría y la estrategia de marketing comercial estaría muy influida de la manera que él tiene de hacer cine. Entonces, yo, por ejemplo, ahora tengo acá otra obra, la vamos a dar play para que la vean. esta es aún más sugerente. Esta se llama Invocation of my demon brother. Es del año 1969. Nuevamente estos cortes raros con efectos, mucha vinculación con la magia, aparece un templo mágico. Igual, miren, yo voy a dejar el libro y voy a dejar voy a dejar también los links para que puedan ver los cortometrajes. Entonces, todo lo que se habla hoy en día de la conspiranoia, de que Hollywood tendría un ambiente oculto vinculado al satanismo, al ocultismo, lo que yo creo que es cierto, pero tal vez no como se dice de una manera exagerada, tan exagerada, ¿cierto? Yo creo que es cierto, porque siempre los artistas han estado interesados por lo que es el esoterismo y el ocultismo y el ocultismo. Pero toda la conspiranoia que hoy se habla acerca de esto proviene, yo considero, más que nada por, principalmente, la historia de este famoso director, yo lo considero famoso director, pero de culto. ahora, si ustedes se fijan, lo mismo pasa con Alejandro Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky es un director que en su momento hizo un cine complicado, un cine controvertido que venía del teatro pánico, que era un teatro muy influido en el surrealismo, entonces, tenía técnicas, ya, que básicamente también eran muy muy controvertidas, recordemos lo que pasó en México con Alejandro Jodorowsky, casi lo lincharon, creo que cuando estrenó Santa Sangre, entonces, también en la época rompía ciertos, ciertas visiones, y sobre todo el aspecto comercial, y ahora vemos que mucha gente está haciendo películas, está haciendo cortometrajes, que tienen una influencia marcada, muy marcada de este tipo de estilo, no compararía tanto a Alejandro Jodorowsky llevado a lo igual, bueno, ahí vieron a Mick Jagger, acaban de ver a Mick Jagger, bien, por ejemplo, todo esto es muy mágico, las posiciones, la gente que sabe mágica, y también la gente y mis alumnos se podrán dar cuenta de inmediato, les voy a dejar los links ahora en la descripción del video para que puedan puedan ver estas obras en este mismo momento ya les dejé ya una vamos a ver y ahora les voy a dejar la otra que es esta que también es muy interesante que es Lucifer Rising se lo voy a escribir ahora en la descripción y el libro también se lo voy a dejar vale a ver voy a entrar voy a entrar ahora cuando termine cuando termine el video automáticamente cuando termine el video en menos de un minuto van a ver que en la descripción les va a aparecer los links de inmediato hola loco como estas hola fama si un poquito temprano en realidad son las 9 y 18 de la mañana así que muy buenos días para ustedes así que bueno eso sería les mando un abrazo gigantesco a todos los que están ahí van a poder encontrar el libro en la descripción del video para que se lo lean yo lo encuentro de cultura general porque se van a dar cuenta de cómo se ha ido construyendo la industria cinematográfica y también esta manera de crear que a todos no ha influido yo he dicho archivos incluso mis videoclips musicales incluso tienen esta tendencia entonces es muy interesante saber cómo la cultura se va desarrollando sobre todo la cultura del espectáculo que hoy en día bueno la cultura del espectáculo ha generado un cambio en el siglo XX y hoy en día es muy importante en cuanto a la creación de realidades entonces a mí me parece que el libro es de cultura general para entender cómo la cultura del siglo XX se ha ido porque a ver tenemos que entender de que la cultura se va desarrollando ¿no? entonces la literatura antes la filosofía antes todavía sí pero antes más fuerte formaba el pensamiento cultural de la gente hoy en día si no tenemos tanta filosofía a la vista ¿qué tenemos? tenemos películas ¿no es así? entonces se ha hecho yo considero que hay poco todavía reflexión y análisis de lo que de cómo se ha ido desarrollando la cultura a través del tiempo en el siglo XX todavía hay poco entendimiento acerca de eso porque precisamente estamos saliendo estamos recién en el 2020 pero hay poco entendimiento y análisis de cómo la cultura del cine de la música porque se habla mucho de esto acerca en el desarrollo de la conspiranoia ¿no? el desarrollo del tema conspiranoico pero así en profundidad a nivel psicosocial cultural bien en profundo y de una manera seria ¿cierto? analicemos cómo realmente ha afectado a la psique del individuo toda esta cultura analicemos pero seriamente seriamente creo que hay poco trabajo acerca de eso todavía hay poco trabajo sobre todo académico me parece un tema bien interesante la verdad así que bueno les mando un abrazo gigantesco y ya ahí van a poder ver los links inmediatamente dentro de un minutito chao esto fue Archivos Aether hasta la próxima chau chau chau